El diputado Carlos Fernández acerca justamente de este tema que de alguna manera está dominando todas las conversaciones, tiene que ver con el coronavirus y en este caso en particular desde su función como legislador ha formulado un pedido de informes, ¿no? Sí, efectivamente, yo tengo responsabilidades en la Comisión de Defensa, las tuve por lo menos hasta la Constitución anterior. Uno de los agujeros negros que teníamos, digo teníamos porque en el día de hoy se conoció una resolución adoptada por el gobierno, era todo el tema de los puertos marítimos y fluviales, teníamos controles en los aeropuertos, pero en los puertos la verdad que había un cortocircuito enorme, nadie sabía cómo proceder, de hecho tuvimos el jueves pasado un crucero con 4.000 personas que desembarcó, atracó en Ushuaia con 1.000 de esas personas que provenían de China, algunos de Estados Unidos, otros de China, la mayoría provenía de países en zona de riesgo, digamos, por el tema del avance del coronavirus, entonces pareciera como que había una irresponsabilidad en el sentido de que controlábamos aeropuertos, nos habíamos olvidado de controlar los puertos fluviales y marítimos. De hecho, en estos días aparecieron los primeros contagiados de coronavirus en Tierra del Fuego. Entonces, hoy, por lo menos hoy se conoció periodísticamente, hay una resolución del Ministerio de Transporte que establece un protocolo para el funcionamiento y la recepción de lo que son cruceros y distintos barcos en los distintos puertos, tanto marítimos como fluviales del país. Bueno, estamos todos, a ver, digo, creo que el gobierno en primer lugar preocupado, digamos, y estamos todos intentando generar las condiciones como para que, como se decía hace minutos aquí, a través de lo que decía el doctor Lungui, aplanar la curva de contagio de tal manera que el sistema de salud esté en condiciones de recibir a aquellos que queden infectados, ¿no? Correcto. A partir de este pedido de informes es que se movilizó realmente una movida importante, no solamente en la terminal de cruceros, Quinquela Martín en Buenos Aires, sino en el resto de los puertos, como que se alertó recién a partir de este pedido de informes. A ver, yo no me quiero atribuir este... ¿Casualidad o no? Puede ser que, digamos, yo lo detecté al problema, lo vi, me informaron en realidad, yo recibo el planteo y automáticamente reaccioné, esto tomó estado público y a partir de eso sí hubo una reacción inmediata por parte del gobierno, lo que está bien, digamos, me parece que es correcto, digamos, así que en ese sentido tampoco me quiero atribuir ser el descubridor de América, digamos, yo hice lo que tenía que hacer y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Claro, y usted ponía como ejemplo el caso de Ushuaia, pero evidentemente aquí para lo más cercano a Tandil, bueno, aquí hace algún rato recibimos algún mensaje, alguien que nos decía que su marido era camionero, que viajaba con frecuencia al puerto de Quiquena a realizar descargas y bueno, evidentemente el control de los puertos es muy importante también, ¿no? A ver, todos lados, digamos, esto es un virus que se transmite de persona a persona, por lo tanto, toda zona de aglomeración y demás es una potencial zona de riesgo, digamos. Bueno, hay que extremar los cuidados para eso. De hecho, nosotros teníamos previsto una sesión en la Cámara de Diputados este miércoles que se suspendió, no así todavía la constitución de comisiones que se va a hacer esta semana, pero nos han pedido a todos los diputados que extrememos los cuidados, pero además que vayamos solamente allá en la sala, la presencia del diputado y un asesor como máximo en las salas para, bueno, que sean ambientes lo más fluidos, restringida la presencia de personas. Evitar las reuniones, toda la actividad política prácticamente se ha suspendido, yo tenía viernes pasado y el sábado yo tenía que estar en Alviar, Talpaqué y Saladillo, se suspendió toda la actividad, digamos, bueno, en todos lados había reuniones importantes en distintos lugares de la provincia, está todo suspendido. ¿Homenajes también? Todo, digamos, todo lo que sea aglomeración de gente, lo que se intenta es morigerar y disminuir la cantidad. Carlos, ¿cómo está actuando el Gobierno Nacional a tu criterio, bueno, ante esta situación? ¿Cómo se reacciona con estas cuestiones, digamos, con aciertos y errores? No me parece que sea el momento de marcar los errores, salvo para que se corrijan inmediatamente, digamos, no vale cargar las tintas, me parece, en este momento, hay que hacer el esfuerzo y en este sentido todos tenemos que colaborar para que esto se lleve adelante de la mejor manera posible y que evite situaciones extremas como las que son las que estamos viendo con países con los cuales tenemos mucha relación, por una cuestión de descendencia y de relación personal en muchos casos y demás. Pero creo que, digamos, se está haciendo lo que se puede hacer en una enfermedad sobre la cual no hay remedio, sobre la cual no hay vacuna, no hay ningún otro elemento más que la prevención y más que el cuidado personal que cada uno de nosotros tenga para morigerar y aplanar la curva del impacto, digamos, que genera la infección. Correcto. Y sobre algo, como usted bien marcaba, no hay cura, por el momento no hay vacunas y esto genera paisajes o postales que son impensadas o que jamás hemos visto. Obviamente, digamos, digo... Pocas veces en la historia. Vos pensá que hay países aislados, hay fronteras cerradas, las vemos en casos de guerra, pero digo, no es normal en el mundo, digamos, vemos ciudades completas rodeadas por cordones policiales en donde no se deja entrar o salir, digamos, bueno, hay un sinnúmero de acciones que nunca habíamos visto. Bueno, en Santiago del Estero hay un pueblito muy pequeño donde aparentemente había varias sospechas y sitiaron el pueblo. Hay cuatro ciudades aisladas en Chaco, porque había una serie de ingenieros italianos trabajando allí, digamos, bueno, hay problemas. Y, digamos, con esto de las temperaturas, digo, estaba... Escribía en un chat del Interbloque que tenemos, del bloque de diputados, escribía un diputado en Chaco, estaban con... Dicen, vamos a ver si el coronavirus resiste el calor. Estaban con 41 grados y medio de temperatura, digamos. Dicen, no quiero poner la sensación térmica, pero, digamos, estaban con problemas con cuatro ciudades aisladas por esta razón. Está el diputado nacional, Carlos Fernández, con nosotros. Obviamente el tema del coronavirus no es la excepción a la charla, pero después de la pausa hablaremos de otros temas que, sin duda, van a tener cierta postergación por la pandemia, pero que se pueden ir hablando. Obviamente. Carlos Fernández, con nosotros, diputado nacional, está charlando con nosotros. Una información del Club Ferro que nos brinda aquí Brando Bruni. Ferro suspende todas las actividades deportivas y sociales. Repetimos, el Club Ferro suspende todas las actividades deportivas y sociales. El Club Ferrocarril Sud informó que suspende todas las actividades sociales y deportivas hasta el 31 de marzo ante la pandemia de coronavirus. Sin actividad, en el Club Ferro, una sabia decisión, me parece, que han tomado. Muy bien. Continuamos aquí el espacio del desayuno con el diputado nacional, Carlos Fernández. Teníamos previstos varios temas de la actualidad también, además de lo que es el coronavirus, la actualidad legislativa. Finalmente se aprobó lo que tiene que ver con la reforma de las jubilaciones de privilegio, las que se denominan así. Bueno, pasó por el Senado también. Básicamente, alguna reflexión al respecto. A ver, yo creo que hay unanimidad en limitar el tema de los regímenes especiales. En particular, digamos, estos dos que estaban en discusión, que son los del personal del Servicio Exterior de la Nación y del Poder Judicial. Nosotros tuvimos un dictamen propio, no votamos el dictamen general, no porque no coincidiéramos con el fondo, de hecho, nuestro proyecto era mucho más audaz y mucho más profundo que el que impulsó el gobierno, en donde en realidad el gobierno no cambió demasiado respecto a la situación actual. Lo que nosotros pretendíamos y planteábamos allí era la inclusión de un artículo que estableciera una suerte de cláusula de enganche, para evitar la renuncia masiva. Lo que planteábamos era que aquellos que tuvieran a la fecha los requisitos cumplidos como para acceder al sistema previsional, conservaran esa posibilidad durante un lapso prolongado de tiempo, digamos, 4, 5, 6 años, que no tuvieran necesidad de renunciar ahora para acogerse al sistema jubilatorio en los términos que está, sino que pudieran continuar con su tarea y si resolvían jubilarse dentro de 2 o 3 o 4 años, lo pudieran hacer con las mismas condiciones que ahora. ¿Por qué? El sistema judicial, el Poder Judicial está atravesando un problema severo, digamos, hay 250 vacantes que no están cubiertas. ¿A partir de esto? No, no, anteriores estaban. De hecho, digamos, la mayoría del oficialismo en el Senado había impedido la sanción de los pliegos a los efectos de cubrir esas vacantes. No había acuerdo político, no se cubrieron esas vacantes, 250. A esas 250 vacantes se le agregan 228 magistrados adicionales que estaban en condiciones de renunciar a los efectos de acogerse a la jubilación. De hecho, hasta el día de hoy, creo que han renunciado alrededor de entre 60 y 70. Para que nos demos idea de la magnitud de lo que significa esto, estamos hablando de, si fuera el total, estamos hablando de 470 y pico de casos, sobre un total de 1.000 que integra el Poder Judicial Federal. Casi 40%. Claro, un 30 y un 50%. Casi un 50%. Entonces, eso generaba un nivel de afectación enorme, con lo que colocaba en colapso al sistema. Claro. Lo que habilita a las teóricas medidas de emergencia, que significa designación de jueces por subrogancia, con la simple mayoría del Senado alcanzaba, no hace falta utilizar todo el paso por el Consejo de la Magistratura. Además, se calcula que la designación de un juez es un proceso que dura no menos de un año. Digamos, andando todo muy rápido y muy bien, se tarda un año en designar un juez. Por lo tanto, digamos, se evitaba poner en colapso el Poder Judicial. Pareciera como que había una voluntad, o por lo menos esta es la interpretación que nosotros hicimos, del oficialismo en el sentido de colocar en colapso al Poder Judicial, porque eso genera condiciones para parálisis de avance de causas relacionadas con corrupción, etcétera. Se hablaba también de una intencionalidad en esta cuestión de hacerlo así de manera abrupta, porque el hecho de que sigan renunciando jueces facilitaría una colonización del sistema judicial por parte del actual gobierno. ¿Compartís esta hipótesis? A ver, no es directa, porque acabo de decir, un juez tiene un proceso de un año entre que pasa el examen, va por el Consejo de la Magistratura, se obtiene el pliego, etcétera, 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 para la designación. Pero sí a través del esquema de subrogancias y todo un esquema de avance y de colocar en crisis el sistema, lo cual genera demoras, los problemas que todos conocemos y que ya hemos visto, además de lo que ya de por sí tiene el Poder Judicial, digamos, convengamos de que no era uno de los sistemas que estaba funcionando mejor, todo lo contrario. Así que, bueno, esto no ha sido otra cosa que agravarlo. Bueno, no tuvimos suerte, el mismo planteo se hizo en la Cámara de Senadores y, bueno, el oficialismo impuso su mayoría con los bloques aliados de la gente de La Habana y de algunos partidos provinciales. Hablando del oficialismo, hoy estaría ingresando en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, el proyecto sobre legalización del aborto. Bueno, básicamente, ¿cuál es la expectativa desde el bloque o desde lo personal? A ver, desde el bloque y desde lo personal, digamos, la idea es que este tema tenga un debate serio, tal cual creo que se hizo la vez anterior, en el sentido de que se escucharon todas las voces que se tenían que escuchar, todo el mundo tuvo oportunidad de expresarse, consultando a todos los especialistas en el tema, hubo una decisión a favor en la Cámara de Diputados, que yo creo que en esta oportunidad se vuelve a repetir, y en la Cámara de Senadores me parece que los números están muy parejos hoy por hoy. Ah, igualmente. Sí, están muy parejos. Yo diría que están muy parejos con posibilidades de que en este periodo legislativo me parece que es probable que se transforme en ley. Digo, en realidad, digamos, todo depende del color del cristal con el que vos mirés, o el prisma que vos le pongas al tema. Cuando vos lo planteás desde la cuestión de las convicciones personales, bueno, obviamente que hay muchos que no coincidimos. Cuando vos planteás el tema entre la separación del Estado y la convicción religiosa, bueno, allí hay diferencias, yo de hecho las tengo, porque se trata de un tema de salud pública que hay que resolver. Hay una enorme resistencia, además, de poner en marcha otro tipo de medidas paliativas que tienen que ver con una educación sexual integral, digamos, hay severas restricciones y puesta de palos en la rueda para que esto no se lleve a cabo, digo, los mismos sectores que se manifiestan en contra y que cuando dicen que para tratar el tema votan en contra, son los mismos que ponen restricciones para llevar adelante estos procesos de educación sexual integral y demás para que no se produzca la cantidad de embarazos adolescentes no deseados que se producen en la Argentina, que termina siendo un problema severo de salud pública. Por lo tanto, digamos, me parece que el tema hay que encararlo desde esa cuestión. Creo que ha sido adecuado el planteo del gobierno en el sentido de generar el tema de la educación, el tema del cuidado de la madre y su criatura en los mil días como un elemento que ayude a que las decisiones no se tomen apresuradamente, que la cuestión económica sea morigerada a partir del acompañamiento del Estado en este proceso para evitar todo lo que sean interrupciones de embarazo y facilitar o posibilitar que legalmente se pueda hacer la interrupción del embarazo. ¿Qué riesgo hay en caso de aprobarse esta ley, Carlos, que, digamos, esta legalización de la interrupción del embarazo se convierta en, esto es bastante polémico, ¿no? Pero que se convierta hasta en una nueva forma de, a ver, así como hay que usar el preservativo, como las mujeres usan sus anticonceptivos, los hombres también, digamos, que se convierta en otro método anticonceptivo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, entendí. Yo no lo creo eso. Mirá, cuando se planteó la discusión del divorcio vincular, recuerdo porque yo en ese momento estaba en pleno proceso para casarme. Estamos hablando, cuando empezó la discusión, yo me casé en marzo de 1984 y en ese momento estaba todo el debate público, la ley se sancionó poco después, pero estaba todo el debate público y parecía que se iba a terminar el mundo, que se iban a terminar todos los matrimonios y demás. Yo te aclaro que estaba a favor del divorcio, de la ley de divorcio vincular. Aún sin casarme. Aún sin casarme, tuve algunos inconvenientes hasta el cursillo, me acuerdo, del matrimonial. Y duré felizmente casado hasta que se sancionó mi mujer durante 34 años. Digo, el hecho de que... No es obligatorio. No es obligatorio. Confiemos en la gente, en que no se toman decisiones irracionales. Yo confío en el ser humano, confío en la gente. Por lo tanto, por eso yo dice la separación entre lo que es la convicción y lo que para mí tiene que ser la separación entre el Estado y la convicción religiosa. Yo tengo un límite que es no pretendo que el resto haga lo que mi propia convicción religiosa hace que yo haga. Digamos, me parece que el Estado no puede imponer determinadas cuestiones. Bueno, me parece que en este sentido va a pasar lo mismo que con el divorcio vincular. Hay un gran debate y después cuando se termina sancionando se resuelve naturalmente sin que se produzcan los cataclismos que previamente fueron anunciados. En los bloques hay justamente una grieta, podemos llegar a decir, en torno a este tema. Sí, sí, obviamente. Tanto en el oficialismo como en la oposición también. Son temas que atraviesan transversalmente la sociedad. No me parece tampoco inadecuado algunos planteos que hay para que la cuestión se resolviera mediante un plebiscito. Digo, hay planteos y hay proyectos de distintos legisladores que plantean. Como es un tema que atraviesa tan transversalmente la sociedad, también digo, con toda claridad, para hablar con todas las cartas arriba de la mesa, es un tema de tiempos. Es un tema de tiempos. Hay un... Cuando vos mirás, hay un abrupto cambio de opinión de acuerdo a las generaciones. Por lo tanto, digamos, yo creo que es un proceso que va avanzando muy fuertemente y que es una cuestión de tiempos que se produzca la sanción. Bueno, Carlos, gracias por molestarte hasta aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Carlos Fernández, diputado nacional, charlando con nosotros aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Antes de la pausa, la Asociación Serrana de Taekwondo Tandil, en reunión extraordinaria, ha determinado suspender por 15...